Sí, bueno, hemos estado aquí haciendo una jornada desde pues atender a las comunidades que se vieron afectadas por la creciente del río, se les metió el agua a sus casas y bueno, estuvimos ahí esa visita de casa por casa, pues apoyar con algo de alimento y hacer el censo precisamente de lo que se necesita para que otras dependencias pues también tengan la información y podamos entre todos ayudar a la reconstrucción de estas comunidades, de estas viviendas afectadas, así también pues estuvimos en lo que son los obradores que sí tuvieron bastante afectación, es una realidad, es una forma de vivir, es casi una pequeña empresa de 150 personas que laboran ahí entre que son los jornaleros y los propios dueños, perdieron su patrimonio, perdieron pues ahí todo lo que era ya su, todo lo que tenían ahí de producción de ladrillo propiamente y la intención es pues también llevar esa información al gobernador para que ver de qué manera les podemos ayudar, ahorita de momento es traerles lo importante, traerles esas despensas, son cerca de 12 kilos lo que trae esa despensa, pues que les puede ayudar un poquito a solventar las necesidades primarias en sus familias y pero también ya nos estamos comprometiendo a hacer la gestión rápida para que vuelvan a tener sus herramientas de trabajo, lo que nos pidieron ahí que fue acerrín y algo de hule que también ocupan para que el material se seque un poco más rápido y pues ellos puedan continuar lo más rápido con su vida normal y no estén pues a ver quién les da para mantener a sus familias. Una labor muy bonita, nos da mucho gusto estar aquí en Vicente Guerrero, ahora estuvimos también aquí en lo que es el DIF municipal, acompañando a la presidenta del DIF municipal, haciendo la entrega de un equipamiento de lo que es PAMAR, que es un programa de atención a menores y adolescentes en riesgo, donde se les entrega un equipo de video para pues para tener más elementos para ayudarles a los niños en el tema de la de la prevención y darles pues opciones y alternativas de pues a través de diferentes programas que ellos tengan los elementos necesarios, ¿no? como es un equipo de sonido, como es una televisión, como una videocasetera y puedan ellos estar trabajando. Claro que sí, nuestra intención pues es acompañar siempre nuestros, ahora sí que nuestra gente que más queremos pues es, o que más atendemos desde DIF, pues es a los más vulnerables, pero siempre nos toca atender de una manera muy especial a todo lo que es también el seno de la familia, desarrollo integral de la familia, y por eso en lo que es desarrollo familiar y humano le hemos dedicado de una manera muy especial para la reconstrucción de nuestro tejido social.